Si suena el bombo me concentro, escupo voces Si todo esto lo escribo pa' que lo goce Valdrá la pena lo invertido, eso no lo sé Sigo siendo real pa'l que conoce Si suena el bombo me concentro, escupo voces Si todo esto lo escribo es pa' que lo goce Valdrá la pena lo invertido, eso no lo sé Sigo siendo real pa'l que conoce Cuidado, si tomo el mando preparo el ataque Salí del subterráneo, a mí no hay rata que me atraje Los perros se creen bravos, logro que se calme Pásame un ritmo y te vuelvo himno cualquier sample Ante cualquiera que entre y se sienta maleante Pásalo, lo haré tartamudear frente al parlante Con sus letras y sus free se creen interesantes Flows fingiendo la voz no los vuelve desafientes El dinero es lo de menos, si el resultado es arte No te convierte en real lo que escucharas antes Más si tu persona y que sientas lo que cantes Porque quien lo ve por moda de mi escena no es parte Antes de criticar debes evaluarte Vas a hablar mal de mi, puedes la boca limpiarte Me odias y en tus redes podrás expresarte Más no me iré para joderte y eso es lo importante Si suena el bombo me concentro, escupo voces Por eso no se sustenta No me preocupo, tampoco se me hace pesado Amargo supo, la boca seca, hambre del pasado La vida se puso perra, verdad No viviste lo mismo que hemos mirado Yo, si no lo buscas se acomoda Hoy tanto morro tonto que le juega al dealer porque está de moda Esa historia me la hace toda Pues que me anduve en la calle Y aprendí el detalle que la calle cobra Por favor, calla el rapper peca Pido a Dios que guarde sus pistolitas de ficción Eso nunca fue lo mío, rapearse me hizo adicción Mientras sigan enviciados con mendigar atención Fuck Si suena el bombo me concentro, escupo voces Si todo esto lo escribo pa' que lo gocen Valdrá la pena lo invertido, eso no lo sé Sigo siendo real pa'l que conoce Si suena el bombo me concentro, escupo voces Si todo esto lo escribo pa' que lo gocen Valdrá la pena lo invertido, eso no lo sé Sigo siendo real pa'l que conoce Valdrá la pena lo ver